¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Pokémon Negro. En la parte anterior estuvimos explorando la ruta 13, creo que era, y pues eso fue principalmente lo que hicimos. También dentro de esa ruta nos encontramos con una pequeña misión secundaria, que era de devolverle a un Wingull unas cartas que se le habían caído. Que al final nos dio una MT, no me acuerdo cuál era exactamente. Y nada, pues habíamos llegado ya al siguiente pueblecito, Pueblo Ladrillo. Pero antes de ponernos a explorar el pueblo, había otra zona más que podíamos visitar un poco atrás. Y era una cosa llamada Boquete Gigante, una cueva parece ser. En esa cueva, por lo que me han dicho, como yo sospechaba, hay un Pokémon legendario, en concreto Kyurem. Creo que dije algo de Hitran en el anterior vídeo, pero pensando lo mejor, creo que Hitran era de la anterior generación. Es que a veces me lío, son muchos Pokémon. Así que antes de ir para allá, voy a asegurarme de llevar muchas Poké Balls, porque aparte del propio legendario, habrá Pokémon normales que intentaré capturar. Bueno, voy a coger de 10 en 10 para que me den la Honor Balls también. Vale, yo creo que con otras 10. Y voy a coger también algunas Super Balls y Ultra Balls. Creo que estas da igual, creo que no me dan Honor Balls. Vale, y Ultra Balls, pues otras 20, venga. Total, tengo bastante dinero y cuando le di todas las cosas del buceo al ricachón ese, ya me hice de oro. ¿Cómo me doy por pociones y esas cosas? Nah, yo creo que tengo suficiente. De sobra. Vale, sí. ¿Cuerda huida? Supongo que tengo alguna. Vale, es que es probable que cuando salga de la cueva la utilice. Pues ya está. A ver, ¿el equipo lo tenemos bien? Vale, es que como recuerdo haber hecho algún cambio por las M.O. y eso, no fuera a ser que entrara al boquete con un Biduf o algo de eso. No Biduf, no, Patrat, era. Vale, sí, el pueblecito ya lo veremos la próxima vez. A ver, era por aquí arriba. No he mirado cuánto repelente tenía ahora que lo pienso, pero bueno, no pasa nada. A ver, voy a dejar esto puesto. Sí, boquete gigante. Oh, niebla. Ah, vale, por aquí no hay nada. Que me he quedado por un momento como... ¿Hay otro camino aparte de la cueva? Sí, me da pereza que me salga un Pokémon, como que voy a evitar la hierba. Que ya bastantes me van a salir aquí en la cueva. Vale, creo que va a ser en la roca de abajo. Seta grande. A ver, mi intención sería intentar hacer todo el boquete en esta parte, incluido el legendario. Pero bueno, si veo que llevo ya cierto tiempo y no veo el final, pues lo dejo a media si hace falta. ¡Oh, Solrock! Vale, vamos a ver si podemos capturarlo. Tocino no es la mejor opción. Además voy a intentar paralizarlo. Venga, se abstraica. Me pregunto si dependiendo de la edición... En la otra quizás encuentre a... ¿Lunatón era? Bueno, yo es que siempre digo Lunatón. Ese que no se dice así, ¿vale? Vale, perfecto. Embargo. Joder, me está haciendo un montón de cosas para no poder utilizar objetos ni recuperar a mi Pokémon. Es que temo matarle si utilizo Voltio Cruel. Creo que voy a ir con retroceso mejor. Sé que le va a hacer poco por el tipo roca, pero bueno. Vale, creo que he hecho bien. Vamos a hacerle otro más. Si no, la hago crítico y vamos a ver si le capturamos. Vale, perfecto. Venga, vamos con una Super Ball. ¿Por qué no? Venga. Perfecto. Primer Pokémon ha sido súper rápido. Vale, Pokémon Meteorito. Una nueva especie de Pokémon que se rumorea procede del sol. Bueno, nuevo precisamente no es, pero emite luz al girar. Vale, perfecto. Yo durante mucho tiempo creí que Solrock era fuego psíquico, no roca psíquico. Bueno, mucho tiempo será la época de Rubí y Zafiro. Tampoco... Vale, creo que lo que voy a hacer va a ser dejar a Sebstraica en primer lugar. Porque, claro, los Pokémon salvajes se van a encargar más que nada a él. Trozo estrella. No he vuelto a poner... Ahora lo pongo el Zauri. A ver, en cierto momento seguro que utilizaré un repelente o algo. Estoy yendo muy lejos, no sé a dónde voy. Los Golbat me persiguen. ¡Oh, es Neasel! Seguro que aquí tengo un montonazo de Pokémon que aún ni tengo. Sí, paralizar. Venga, a ver si este es también un poco rapidito, como Solrock. Vale, empezamos bien. Creo que hacer Nitrocarga no es buena idea. Creo que mejor hago un retroceso. Aunque temo reventarle. Es que no tiene mucho nivel a comparación de mí. ¡No, le he matado! Bueno, supongo que ya encontraremos otro. Es que yo creo que con Nitrocarga también iba a reventarle, la verdad. Porque, claro, le hace eficaz. Eh, aquí no hay nada, vale. ¡Objeto! Me da la sensación de que estoy haciendo un círculo. Vale, ahí parece que hay algo. Vale, más Pokémon. Ah, pero el problema es que este no puedo paralizarlo. Es tipo tierra. Y sí, además probablemente me va a reventar a Substrike. Así que mejor ponemos a otro. Creo que Seismithoth puede aguantar bien contra él. También podría haber puesto a lo mejor a Stutland o algo, pero... El problema es que Stutland seguro que lo mata. Ataque a Furia. Bueno, me quita una mierda realmente. Joder, es que le saco más de 10 niveles. Vale, ¿qué podríamos usar aquí? Creo que a lo mejor sería Terratemblor o Puya Nociva. A ver, voy a hacerle... A ver... Bueno, Puya Nociva le hace poco por el tipo tierra, no estoy segura. A ver, voy a intentar un Terratemblor. Vale, es que no estaba segura de si el tierra le iba a hacer neutral o poco al hielo. Me arriesgo a hacer una Puya Nociva. Es que temo que tenga algo tipo de Ribo y se suicide. A ver, vamos a intentar lanzarle alguna Poké Ball. Venga, cámara rápida. No quiero perder tanto tiempo. ¡Hala! Ya está. Ha sido rápido. Pokémon Puerco. Su tupido pelaje le protege del frío. Sus colmillos de hielo se endurecen cuando nieva. Vale. Otro más. Eh, vale, sí. Aquí abajo hay algo. ¡No! Joder. Cada vez encuentro un Pokémon diferente. Vale, a este sí podemos paralizarle. El problema es que no sé qué habilidad tiene Jinx. No sé si tendrá algo en plan sincronía o algo de eso. A ver, puedo recuperarle. Tengo objetos, pero... Vale, parece que no. Vale, Jinx estoy un poco en la misma situación que Snizzle. No sé qué ataque hacerle, porque... Nitrocarga le hace muy eficaz, pero en retroceso puede que le mate directamente. A ver, voy esta vez a intentar Nitrocarga. A lo mejor se queda con poca vida, porque tiene mucha menos potencia. ¡No! Joder, vale. Está claro que para estos dos se abstraica. Simplemente que les paralice y ya está. Llorando. ¡Joder! ¡Ah, vale! Sí que aparecen ambos. ¡Tío! ¡Dejad ya los Pokémon salvajes! ¡Quiero avanzar un poquito! Pero al final me voy a hartar y voy a usar el repelente. Como me pasa siempre. A ver... Sí, Kiko. Aguanta a Substrike. Vale, después tengo que curarle. A ver, espérate, que aún veo a Substrike ha muerto, ¿sabes? ¡No! ¡Hostia! Creí que lo había hecho crítico por un momento. Es que me había parecido que la vida bajaba demasiado rápido. De todas formas, tengo un millón de revivir si necesito, pero... Bien. Genial. A ver, por lo menos... Las Pokémon le están capturando rápido. Creo que hasta ahora todos los que he lanzado han capturado la primera. Vale, Pokémon Meteorito. Se piensa que está muy influido por las fases lunares, ya que solo actúa en noches de luna llena. Vale, otro más. Y tengo que curar a Substrike porque se nos muere. Hiperpoción... Aquí. ¡No! Revivir no. Odio cuando se pasa de lugar. Vale, ahora sí. Miniseta. No me lo creo. Cinco pasos sin un Pokémon salvaje. Si antes hablo. Fragmento cometa. ¿Esto es algo de Deoxys o algo de eso? Espera, espérate, que quiero mirar eso. Fragmento de un cometa caído al suelo al atravesar la atmósfera. Ah, vale, no. Esto parece que es algo de vender. Es que por un momento me parecía algo de esos objetos para cambiar a Deoxys de forma. Oh, vaya, se dividen dos. Ah, por aquí hay agua. Vale, entonces creo que va a ser mejor que siga este camino. Joder, me estoy confundiendo ahora con los botones. No sé por qué. O sea, por el tiempo que hace que no juego. Oh, un seal. Hostia, pero tiene muy poco nivel. Este creo que voy a intentar capturarle sin debilitarle porque... Es que yo creo que haga lo que haga le voy a matar. A Cuaro. Sí, encima se iba a estar curando aunque le... Aunque le dejara con vida. Venga, vamos a ver si podemos capturarlo. Por fin. Ya está, vale, perfecto. Nah, es que iba a morir con cualquier ataque. Pokémon León Marino. Este Pokémon vive en Icebergs. Nada en el mar y usa el cuerno de su cabeza para romper el hielo. Vale. A ver, sigamos abajo. A ver, veo mucho camino por la derecha. Ahí no hay nada. Bueno, no reacciona a esto. Tío, hay muchos caminos. Oh, vaya, eso lo conectaba. Vale, vale, dadme un segundo. Voy a dar el rodeo. Es que quiero dejar eso colocado. Vale, ya tenemos esto colocado. Así que ya podemos cambiar de dirección libremente. A ver, ¿por abajo aquí hay algo más? Sí, no me salen Pokémon salvajes. Vale, aquí tenemos otro Pokémon nuevo. Me parece que después de este voy a utilizar ya el repelente porque estoy hasta las narices, sinceramente. Cada dos pasos es un Pokémon salvaje. Al final no voy a terminar nunca este lugar como no utilizo un repelente. Creo que voy a tener que cambiar porque estoy igual que antes. Le voy a reventar, haga lo que haga. A ver, ¿qué podemos utilizar contra este? Es que claro, puedo sacar a Anfesanto o algo de eso, pero es débil contra él. Bueno, puedo intentarlo. A ver, si me lo debilitan pues le puedo revivir. Ah, mira, genial, se ha quedado paralizado. Ah, le hace neutro. Joder, creía que le hacía poco. Me lío a veces con los tipos. Se ha quedado vivo de puro milagro. Venga, a ver si lo capturamos. Vamos, más debilitado que eso no lo puedo dejar sin matarlo. Vale, genial. Vale, Deliverth. Pokémon reparto. Lleva alimentos en su saco. Le gusta compartir su comida con los montañistas perdidos. Ah, mira, es majo. Vale, voy a utilizar el repelente porque estoy cansada. Lo siento por los que no he capturado aún, pero joder, es que estoy harta ya. Vale, ya está. Por cierto, acabo de ver que no tengo tantos repelentes como creía, pero bueno. Eh, Zauri. Oh, vaya, voy a tener que darme la vuelta. Pues por lo que estoy viendo te obligaba a dar el rodeo porque había uno de esos montículos que no te dejan volver atrás si querías ir a lo de la zona inferior esta. Eh, bueno, por arriba no parecía que hubiera nada, así que vamos a salir directamente. Niebla, hierba... Eh, llevaba el repelente. ¿Qué nivel tienes? Joder, no me jodas que me voy a tener que tragar esto. Bueno, en realidad sí tengo Pokémon al nivel 65. Vale, dame un segundo. Lo siento por Sepstryka, pero lo voy a tener que dejar un poco de lado. A ver, alguien al 65. Aunque lo mismo hay gente de más nivel que este, pero... Creo que alguien me dijo que esta... Joder. Que esta era muy buena zona para entrenar porque había Audino a este nivel. Creo que era como la mejor zona. Eh, vale. O sea que necesito a alguien a nivel 66 para que no me salgan los salvajes. Pues vamos bien. Pues vaya. ¡Qué divertido va a ser hacer esto sin repelente! A ver, ¿por dónde vamos? Voy a intentar meterme lo menor posible en la hierba. Vale, poción máxima. Por arriba tengo un montículo, ¿no? Bueno, voy a ir por aquí. Si es que no sé ni por dónde estoy yendo realmente. A ver, no voy a volver a usarlo porque ¿pa' qué? Si me van a seguir saliendo Pokémon. Y no quería meterme en esa hierba. Revivir. Vale. Más cosillas. Y... Increíblemente no me salió ningún Pokémon. Vale, genial. ¡No! Había el montículo. ¡No! ¡Joder! Es que no había visto que había el montículo. Pues nada, me parece que esa Pokéball se va ahí. Porque no... Se queda ahí. Porque no me apetece dar la vuelta. A ver, supongo que es por ahí arriba. Pero bueno, no, 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 no. Quiero echar un vistazo rápido primero. ¡Tututú! Ah, vale. Podría llegar aquí igualmente. Sin utilizar el montículo. Eh, muy poco Pokémon salvaje me está saliendo, ¿no? ¡Oh, Psicocarga! Bueno, de todas formas, creo que ningún Pokémon mío lo puede usar. Me acuerdo como... ¡Oh, conseguí Psíquico! ¡Oh, nadie puede usarlo! Vale. Eh... Sí, eso sería para volver atrás. ¿Algo más por aquí? Ah, mira, ahí hay algo. A ver, a veces los controles me van un poco como les da la gana, ¿sabéis? Vale, Max Revivir. A ver, creo que lo único que me quedaría por coger es esa Pokéball que me he saltado antes con el montículo. Sí, así a simple vista parece que no me he dejado nada más. ¡Oh, un Clefairy! Este es de esos Pokémon que siempre me han encantado, la verdad. Así que venga, voy a intentar capturarlo. Aunque tengo que tener un poco de cuidado de no matarlo. A ver, se abstraica, venga, paralízale. No lo mates, por favor. Deseo cura. ¿Cuál era ese ataque? No me suena. No me digas que se puede curar en la Paralysis o algo de eso. Uf. Nitrocarga. A lo mejor no le mata. Le hace neutro. Vale, genial. Venga, vamos a intentar capturarlo. Venga. Hostia, el Clefairy me odia. ¿Por qué? Yo te amo. Ven conmigo. Me encanta porque no se me resisten los Pokémon estos que son ya evoluciones y ahora viene un Clefairy que es una pre-evolución y dice, pues yo no me quiero capturar. A ver los datos. Pokémon nada. Se dice que la felicidad llegará a quien vea un grupo de Clefairy bailando a la luz de la luna llena. Vale, pues hala, ya tenemos otro más. Vale, hemos vuelto aquí. Ahora sí. Oh, rayo hielo, pues menos mal que he vuelto. Esto sí que me interesa. Lo que no sé es quién puede aprenderlo, si es que pueden. Porque creo que me dijeron que Seismithead como que no podía. A ver, Psicocarga no se lo voy a poner a nadie, creo. Pero por curiosidad voy a ver si alguien puede. No, mi equipo odia el tipo psíquico, parece. A ver, rayo hielo, esto sí que me interesa. A ver, ¿alguien puede? Joder, tío, todos los movimientos que me interesan, no los queréis. Podéis iros por ahí, mis compañeros. Oh. Oh, tengo que dar todo el rodeo. Oh, espérate. Esto es solo vuelta. Entonces, ¿cómo llego ahí? Hostia, me siento muy perdida ahora mismo porque no recuerdo haber visto ningún otro camino. ¿Qué está pasando? Tenía que venir aquí, vale. Es que estaba súper perdida, vale. Porque no había ningún sitio más por el que ir. Y claro, era como, ¿a dónde voy? Vale, tenía que venir al sitio este. Oye, qué mal rollo, ¿no? Se ha vuelto todo nevado. Claro, esto en el blanco y negro 2 será muy diferente. Porque Kyurem, digamos, es el Pokémon principal. Y como yo no llegué a jugar el postgame del primer blanco y negro, pues... Espera, esta es la entrada. Por aquí no quiero venir. Como no llegué a jugar el postgame, no sabía cómo se hace esto. A ver, ¿tendré que intentar ir al camino de arriba, al que no puedo ir antes? Vale, creo que sí. Oh, vale, aquí está. Aquí me esperaba. Seguramente por allí... Y luego quiero utilizar Surf, porque lo mismo por ahí hay algún objeto. Vale, vale. Entonces el sitio era más corto de lo que creía. Lo que pasa es que entre que me he perdido mucho y los Pokémon salvajes, pues he perdido mucho tiempo. Vale, vale. Un segundito. Quiero guardar antes que nada. A ver, espero que Kyurem se nos dé mejor que otros legendarios, como Terrakion. Venga, vamos allá. A nivel 75. Creí que iba a tener 70. Oh, me puede reventar. Shepstrike, bueno, tú con que le paralices, yo soy feliz. No te pido más. Vale, he sido más rápido. Genial, pues ya está. Shepstrike ha cumplido. Vale, vamos a intentar rehabilitarle un poco. Vale, estaba pensando hacerle Nitrocarga, pero es verdad, es tipo dragón, le haría neutro. Así que en ese caso es mejor que le haga Voltio Cruel o Retroceso. Bueno, Voltio Cruel no, Voltio Cruel hace poco. O Retroceso, entonces. Joderle, le ha pegado una buena hostia, eh. Bueno, también le ha hecho un crítico, pero... Venga, Shepstrike, tú eres el héroe aquí. Pues ya no me atrevo a pegarle más, eh. Creo que a lo mucho me atrevo a hacerle una Nitrocarga y ya está. Y ahora es cuando Shepstrike hace un crítico. Vale, perfecto, ya está. No quiero debilitarle más, no me fío. Lo has hecho genial, Shepstrike. Aunque te mueras, estoy contenta. Y murió. Y murió. Puede que Tocino sea de los que mejor aguanten aquí. Eso sí, no debo sacar a Stutland, que tiene el casco tentado. Aunque creo que este Pokémon tiene más ataques especiales que físicos, pero... Por si acaso... Espero que esto no nos lleve demasiado al... Bueno, empezamos genial, así que... Venga, vamos con Ultra Ball. Para algo me he traído 50. Me gusta la música de la batalla. Bueno, es que en general... ¡Oh! ¡Tiene eso! Hostia, me puede reventar a todo el equipo con ese ataque. Yo sabía que podía tener esfuerzo. Ya se me olvidaba hasta lo que iba a decir. Creo que debería curar a Tocino, porque es el que mejor va a aguantar de todo mi equipo. Venga, un restaura todo, que tengo 40. ¡Oh, Dios mío! No me esperaba que me fuera a hacer eso. Vale. Ahora sí, volvamos a la... No, Master Ball, ¿no? Uf, pues tengo que tener mucho cuidado entonces, Tocino. Porque tendrá una defensa más o menos buena, pero yo creo que cualquier otro la habría reventado con eso. Joder, es que no se mueve ni una vez, ¿sabes? Me está dando mucho miedo. Me puedo tirar aquí la vida. Venga, porfa. Venga. ¡No, casi! Yo lo veía ya conmigo. Venga, venga, no pasa nada. Tenemos un montón de Poké Ball y objetos para curarnos de sobra. Joder, tío, ahora está tan cerca, pero no quiere. Venga, porfa. Que no quiero que esto sea un Terrakion, por favor. Es que se está, se está resintiendo, no, no quiere terminar de capturarse. Ahora ya se ha puesto más testarudo. A ver, esto no me debería quitar demasiado. Nah, me ha quitado un poquillo. Ah, me baja la velocidad eso. No sé cuánta potencia tendrá, supongo que sea el movimiento característico de Kyurem. Bueno, bueno, a ver si quiere. Dos, tres... ¡Sí, ya está! Venga, al final no ha estado mal, ha estado bastante bien. No me puedo quejar. Ya digo, yo temía estar ahí como con Terrakion más de 15 minutos en plan de... Vale, Pokémon Frontera, tipo dragón-hielo, produce en su interior una intensa energía gélida. Y cualquier fuga hace que su cuerpo se congele. La pregunta es, ahora que le he capturado, ¿la zona de antes vuelve a la normalidad o ya se queda nevada? A ver, quiero mirar esa zona, por si hay algo. Ah, no hay nada. Vale. Pues voy a ir un momento a la zona exterior, solo para comprobar si ha vuelto a la normalidad. Y creo que después usaré una cuerda huida. Creo que aquí nos salen Pokémon salvajes. ¡Hostia! Ah, vale, creía que se había quedado nevado por un momento. Vale, ha vuelto a la normalidad. Entonces eso significa que aquí no debe de haber nada especial. Porque después de... O sea, una vez salga, creo que ya no podré volver. Vale, ¿dónde tendré yo la cuerda huida? Ah, ahí la he visto. Vale, bueno, al final ha ido bastante bien, no me puedo quejar. Ah, genial, me ha sacado aquí. Aunque ahora que lo pienso, desde la zona exterior quizás podría haber utilizado vuelo directamente. Ay, pobre Sebstraica. Bueno, lo hizo bastante bien, la verdad es que no me puedo quejar. Vale, no damos mal de tiempo, así que yo creo que podríamos incluso intentar dejar la ciudad explorada. Bueno, no sé cómo esté grande, pero por lo menos empezar a verla un poco. Que ya digo, quiero darle caña a Pokémon, porque si no, para cuando empiece Okami ya estaré terminando Wind Waker. Y se suponía que la idea era que más o menos fueran a la vez. Vale. Vale, voy a comprar antes de que se me olvide los repelentes. Porque aún me queda una ruta más por ver y varias zonas que se han desbloqueado o nuevos caminos y eso. Vale, súper repelente. Quiero 20. Perfecto. Vale, pues venga. Bueno, primero, si quiero empezar a hablar con la gente, voy a hablar con la del centro Pokémon. A través de los recuerdos impregnados en tus medallas de gimnasio, puedo saber con qué Pokémon combatiste para conseguirlas. ¿Me dejas ver las medallas que llevas? Oh, vale, suena interesante. ¿Qué medalla quieres enseñarme? A ver, venga, Voltio mismamente. Mira, está bastante curioso eso. Bueno, no voy a mirar todas porque si queréis saberlo podéis mirar el gameplay, los vídeos atrás. Sí, supongo que esos objetos siempre hay una forma de conseguirlos. Porque claro, si por lo que sea obtienes al Pokémon, tienes que poder cambiarlo de forma o evolucionarlo de alguna manera. Parece que al hacerse de noche, un monstruo sale del gran agujero. Así que hay que volverse a casa y estar en silencio. Ah, ¿monstruos se refieren a Kyurem? Sí, lo he capturado, si queréis os lo traigo. Este es Pueblo Ladrillo. Es un pueblo donde siempre se siguen las reglas, desde por la mañana hasta por la noche. Eso puede sonar un poco aburrido. Como pasamos el día bajo la luz del sol, al llegar la noche dormimos como bebés. Suena un poco estricto, ¿no? ¿Esta es la salida ya? Joder, qué rápido salida. Bueno, bueno, pero yo quiero ver la ciudad. Vale, por si acaso. No hay nadie. Me encanta que la gente deja abiertas sus casas cuando no hay nadie para que les roben y todo eso. En este mundo hay muchísimas personas, y cada una con unas ideas y una forma de pensar completamente distintas. ¿Dónde está el objeto? Elixir. Ahora, que me diga el policía, eh, suelo mío. Desde que me destinaron aquí, no tengo nada que hacer. No hay nadie en la calle cuando se hace de noche. Es la tranquilidad en estado puro. Dios mío, esto parece demasiado utópico, la verdad. Chinchino. Vale, creo que se refiere en la ruta lo que está detectando. Me encanta eso de tener una tumbona en el tejado de forma que no se puede llegar, ¿sabes? Bueno, es que la gente tiene... Allí arriba también tienen cosas en la azotea. A mi abuela le encanta contar leyendas antiguas. Estas tienden a ser muy largas porque, como además, enlazan unas con otras... Bueno, esto supongo que es lo de siempre, no sé. Eh, contigo no he hablado. A lo largo de la ruta 13 hay un auténtico paraíso para los amantes de la pesca. Hasta la caña tiembla de emoción al oírme mencionarlo. O seré yo. Hombre, creo que más bien serás tú. Sería un poco preocupante que fuera la caña. Eso significaría que le ha poseído un Pokémon fantasma o algo así. Pueblo ladrillo. El pueblo de las mil y una reglas. Joder, qué asco de pueblo, ¿no? Mi Pokémon se escapa para jugar siempre que quiere. Mira, uno que no cumple las reglas. A la cárcel. Ah, mira, un repelante. Genial. Eh, vale, sí con el poli ya he hablado. A ver, vamos a venir por aquí. Joder, todo van a ser casas vacías, ¿o qué? Bueno, ya dijeron que por el día estaban todos al sol, ¿no? Bueno, supongo que si viniera de noche, lo que pasa es que yo nunca he grabado de noche, ¿estarían todos en sus casas? Creo que sería algo así, probablemente. Eh, a ver, por aquí... Vale, otra casita. Oye, ¿te gustaría escuchar las viejas leyendas de Pueblo Ladrillo? Aunque te aviso, al ser una abuelita, mis historias tienden a ser muy largas. Bueno, vamos allá. En la parte de atrás del pueblo hay un gran poquete. Se dice que se formó con el impacto de un gran meteorito hace mucho, mucho tiempo. Además, se cuenta que en su interior se escondía un temible monstruo. En las noches de aire frío aparecían los alrededores del pueblo para devorar a la gente y a sus Pokémon. Es por eso que el pueblo estaba rodeado por una muralla, para que el monstruo no pudiese entrar. No creo que algo así hubiera detenido a Kyurem, sinceramente. Es un puto legendario. Además, os puede hacer morir de frío si quisiera. Además, al caer el sol, estaba prohibido salir y la gente se encerraba en sus casas, siempre obedeciendo las reglas del pueblo. Bueno, es solo una vieja leyenda y ya nadie se la cree. Bueno, yo creo que sí, he visto ahí gente creyéndosela. Aunque nunca se sabe, claro. Incluso hoy en día, al llegar la noche, los habitantes del pueblo se vuelven a sus casas. Qué raro, ¿verdad? Para ser una antigua leyenda o una vieja tradición, incluso hoy en día ejerce una fuerte influencia sobre la gente del pueblo. Habrá que tener cuidado. Bueno, no ha sido tan largo como esperaba, la verdad. Sí, creo que absolutamente todas las casas van a estar vacías al ser de día. Bueno, me falta algo por ver. Creo que ya he visto todo. Sí, porque aquí estaba el hombre este. Sí, creo que ya he visto todo. Ha sido bastante cortito. Vale, pues hemos terminado. Vale, esta ruta a la que llegamos es la que empezamos a ver una vez, pero como veía a la gente con mucho nivel, me volví para atrás. Y si no recuerdo mal, también tendremos que traer a alguien con cascada. Pero bueno, seguramente primero la explore tal como estamos y luego ya me cogeré a Basculin. Vale, chicos, pues voy a dejar aquí esta parte. Podría grabar un poco más, pero es que el vídeo se me ha alargado bastante y tengo bastante que cortar, así que prefiero irlo dejando por aquí. Ya mañana nos meteremos de lleno con esta ruta que realmente de las zonas nuevas es lo único que nos falta por ver. Aparte de esto, tendríamos que revisitar el solar de los sueños, el castillo ancestral e ir a esa cueva que estaba al lado de la ciudad del último gimnasio. Bueno, después de eso, no sé si haré lo de los sabios, no sé si buscaré dónde están e iré rápidamente a por ellos. Y aparte de eso, ¿qué me quedaría? Creo que ya solo lo de Cintia e ir de nuevo a la liga Pokémon. A ver, también está lo del Metro Batalla. Podría hacerlo, pero sinceramente no creo que me ponga con el Metro Batalla. Eso yo creo que lo voy a dejar de lado. Así que nada, chicos, pues lo vamos a ir dejando por aquí y ya mañana nos adentraremos en esta ruta, por lo que muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás, y adiós. ¿Va a reventar? Sí, ¿verdad? Pobre Link, se ha quedado con las ganas. Yo también, yo también creí que iba a explotar. Mejor no te acerques, que es capaz de explotarte en la cara. Link, ¿por qué lo estaba viendo venir?